Este es un informe especial. Nos enlazamos a esta hora de la noche con Enrique Vázquez dándole seguimiento al caso de un menor que fue atropellado hace ya varios días en la carretera que dirige al norte de la capital de la república. Su familia estaba desesperada, llegó hasta las instalaciones de Hable como habla un hermano de este joven de 13 años de edad. Enrique Vázquez se ha hecho cargo del caso de inmediato, nos da a conocer qué es lo que ha ocurrido. Enrique. Buenas noches, licenciada César Raquel Mejía, buenas noches televidentes y oyentes. Para ser bien directos fue precisamente el 19 del presente año que Jefferson Yafed fue atropellado en el sector de Amarateca. Desde ese momento sus familiares no volvieron a saber nada de él, por lo que hoy uno de sus hermanos llega a casa, él vivía en otro lugar y decide buscarlo. Y es precisamente lo que usted mencionaba, llegó a los estudios de Hable como habla a tratar de buscar a su hermano y luego de varias investigaciones que hemos hecho. Primero comunicándonos con COVID, posteriormente con autoridades de la Dirección Nacional de Realidad y Transporte y por supuesto realizando investigación con autoridades del hospital escuela. Hemos dado lamentablemente con el paradero del cadáver de Jefferson Yafed porque lamentablemente el menor sí está muerto y está precisamente en la morgue judicial capitalina donde en este momento estamos junto a Tony Gabriel Ortez Moncada, quien fue que llegó hoy en horas de la tarde a los estudios. Tony, terrible, pero ya por lo menos se lo han encontrado, ya le darán una cristiana sepultura. Buenas noches. Buenas noches. Es lamentable, verdad, lo que le ha ocurrido a mi hermano de tan solo 13 años de edad por un futuro comprometedor y pues le doy gracias a Dios que lo encontramos y pues ahorita vamos a velarlo y a darle su cristiana sepultura. Más de 10 días tenían de estar con la duda, con la incertidumbre, su madre bastante conmocionada, triste, pues fuimos al lugar y lo veíamos. Claro, yo desde que supe del accidente de mi hermano pues al día siguiente me vine para acá a Tegucigalpa a buscarlo y la verdad que no podía encontrarlo. Entonces tomé la decisión de ir a HCH y pues gracias, le agradezco por toda la atención que me han proporcionado en el canal. ¿Cómo recuerda, cómo era el pequeño Jefferson, ya fue de apenas 13 años? Mencionaba su madre que él iba a trabajar el día que se va de casa. Le dice, madre, yo voy a trabajar porque quiero comprarme los estrenos del 24 y también ayudarle a usted. ¿Cómo recuerda, cómo era Jefferson? Jefferson era un cipote bien alegre, juguetón. La verdad que todos los vecinos lo querían porque no le faltaba respeto a nadie. Y si un vecino decía, Jefferson andase en metal mandado, él iba sin poner ni un pero. Y la verdad que todos estamos conmocionados por la muerte de mi hermano. Bueno, lo lamentamos de verdad de parte de todo el equipo que elaboramos en Hable Como Habla. A mi espalda quiero mencionar que se encuentra la madre del pequeño Jefferson, que es Ana Patricia Moncada Cabrera. Nos hemos trasladado horas antes hasta Ciudad de España, que es donde precisamente ellos viven. Y la hemos traído a este lugar porque tenía que ser ella quien identificara a su hijo. Y pues, terrible, pero es lo que ha sucedido, compañeros en estudio. Jefferson Yafed Moncada Cabrera, 13 años, tenía de edad. Estamos a la espera de que llegue el ataúd, que en conjunto con HCH, ataúd de Josué 1-9, pues ya lo trae para poder trasladarlo posteriormente hasta Ciudad de España, donde lo van a velar y mañana, sin duda alguna, dar una cristiana sepultura. Junto a Jefferson López y en nuestro compañero Héctor. Si no tienen consultas, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Centrales.